Hola amigos como están espero que bien hoy les traigo un video de curiosidades de Naruto y Naruto Shippuden. Sin más decir empecemos. Número 1. Hiraiya quería que Kakashi se convirtiera en un hombre digno de estar en sus novelas. Número 2. Naruto Shippuden significa Naruto crónicas del huracán. Número 3. Kakashi y Obito despertaron por primera vez el manjer Kyo Sharingan en el capítulo 345. Número 4. En el mundo Shinobi solo han despertado el Rinnegan tres personas el sabio de los seis caminos, Madara Uchiha y Sasuke Uchiha. Número 5. Nagato no despertó el Rinnegan sino más bien se los trasplantó Madara. Número 6. Kakashi ha sido el Shinobi que se ha graduado de más temprana edad teniendo cinco años cuando lo logró. Número 7. Naruto y Sasuke son los únicos genin en la cuarta guerra ninja. Número 8. Fue a Yaiko quien se le ocurrió el nombre de Akatsuki. Número 9. El primero en desarrollar el manje Kyo Sharingan eterno fue Madara. Número 10. El capitán Yamato está siendo poseído por el sexo espiral. Número 11. Obito dejó a sexo espiral tomar el control de su cuerpo para pasar desapercibido como Tobi por eso su humor infantil. Número 12. Izuna y Obito comparten fecha de nacimiento. Número 13. Fue Madara quien bautizó a Konoha. Número 14. Según Madara el Susanoo perfecto es tan poderoso que solo los Bijuu se comparan en poder. Número 15. El Susanoo es vulnerable al Genkutsu del sonido. Número 16. En todos los combates uno contra uno de Kakashi y Obito siempre ha ganado Kakashi. Número 17. Un error con respecto al Edo Tensei ocurre en el manga durante la Cuarta Guerra Ninja. Cuando Minato toma su forma chakra del Kyuubi controlada, sus ojos en algunas páginas aparecen como los de una persona viva y no negros. Esto no tiene explicación y definitivamente fue un error al hacerse el manga. Número 18. Naruto, Sasuke y Sakura son los aprendices de Hiraiya, Orochimaru y Tsunade. Respectivamente. Número 19. Uzumaki significa ramolino. Número 20. El sello que Gaara tiene tatuado en su frente significa amor. Número 21. El personaje favorito de Masashi Kishimoto es Sasuke, ya que es el que más se tarda y se esmera en dibujar. Número 22. El apodo de Ino es seda, probablemente porque su nombre significa jabalí. Número 23. El personaje de Rogue Lee, está basado en el arte marcialista chino, Bruce Lee. Número 24. Dentro de la historia de Naruto existen cuatro rangos ninja, que son, Genin, Chunin, Kounin y Kage. Número 25. El primer manga de Masashi Kishimoto, autor de Naruto se llamó Karakubi, mecánico. Número 26. Itachi significa comadreja. Número 27. Suigetsu se marca como más alto que Sasuke, 177.4 centímetros contra 168 centímetros de Sasuke, aunque se dibuja más pequeño. Número 28. Los tres aprendices más importantes de Hiraiya, tienen su nombre terminado en Toh, Nagato, Minato y Naruto. Número 29. A Naruto le hubiera gustado tener el color de cabello rojo como su madre. Número 30. Hiraiya es el Sanin más poderoso. Número 31. Gaara es el Kasekage más poderoso, por lo cual es el ninja más poderoso de la aldea de la arena. Número 32. Rogue Lee, Chouji Akinichi y Sakura son los más fuertes físicamente de los 12 de Konoha. Número 33. Pain en inglés significa dolor. Número 34. Kisame es el miembro de Akatsuki con la mayor cantidad de chakra. Número 35. Los únicos en derrotar a un miembro de Akatsuki por si solo son Naruto a Nagato, Obito a Conan, Gaya Kisame, Sasuke a Deidara y Shikamaru a Idan. Número 36. Chouji es zurdo. Número 37. Neyi significa remolino o torbellino. Número 38. Gaara fue el primero en la serie de Naruto Shippuden en experimentar la muerte. Número 39. Itachi, Madara y Asirama son los únicos en librarse del control del Edo Tensei. Número 40. Pain admitió que si no hubiera tenido su secreto no hubiera podido derrotar a Hiraiya. Número 41. Según Hiraiya los senos de Tsunade miden 106 centímetros. Número 42. Según Orochimaru Hiruzen domino todos los jutsus de Konoha. Número 43. Itachi y Shizui son los únicos Uchias que posee la voluntad de fuego aunque posiblemente Sarara Uchiha hija de Sasuke también llegue a poseer la voluntad de fuego. Número 44. La palabra favorita de Hiraiya era libre. Número 45. A los 15 años Gaara es el Kage más joven mostrado hasta el momento. Número 46. El nombre Tsunade significa cuerda anulada. Número 47. Kiba significa colmillo. Número 48. Hiraiya es el padrino de Naruto. Número 49. Tsunade le tenía miedo a la sangre. Número 50. La palabra favorita de Sakura es valor. Número 51. La frase favorita de Neji es el progreso a pasos agijantados. Número 52. El creador de Naruto es admirador de Dragon Ball Z. Número 53. El fundador original de Akatsuki es Yaiko. Número 54. Boruto manifiesta no querer ser o Kage mientras que Sarada si quiere llegar a serlo. Número 55. Sabías que la marucha es ramen. Número 56. La ropa de Naruto es de color naranja en honor a Goku. Número 57. La ropa de Sasuke es de color azul en honor a Vegeta. Número 58. En los exámenes Chunin, Sasuke es quien se convierte en líder del equipo mientras dura la búsqueda de los pergaminos del cielo y tierra. Número 59. Kurama es el biju más joven y el más fuerte. Número 60. Kurama es claustrofóbico. Número 61. Naruto y los huérfanos de la lluvia tienen un sensei de otra nación. Killer B es maestro de Naruto y Jiraiya fue maestro de Nagato y sus amigos. Número 62. Naruto siendo uno de los 12 de Konoha más jóvenes repitió el año dos veces y tiene la misma edad que todos. Número 63. El cuarto Kasekage murió fácilmente ante Orochimaru. Número 64. Si pones los nombres de la familia de Naruto en este orden Naruto, Boruto, Inawari, y Inata y juntas el Na de Naruto, Ru de Boruto, y de Inawari, y el Na de Inata dice Naruto. Número 65. Naruto ha tenido un total de 8 sensei. Número 66. Naruto ha vencido a todos lo dijo a excepción de la Chibi. Número 67. Sakura y Naruto son los únicos en aparecer en todas las películas. Número 68. Obito ha perdido 3 veces su brazo. Número 69. Madara ha peleado con 9 Kages. Número 70. Madara ha sido revivido 3 veces. Número 71. Asirama ha sido el único usuario natural del elemento madera. Número 72. Usina conoció a Sasuke y pensó que era mujer. Número 73. El nombre de Sasuke igual es el del padre del teretro Kage. Número 74. El lo Kage que más admiraba Orochimaru era Tobirama Shinju. Número 75. El coeficiente intelectual de Chikamaru es de más de 200. Número 76. Al principio de Naruto Shippuden Kakashi menciona que es igual de listo que Chikamaru. Número 77. Gai venció a Obito en los exámenes Chunin pero no pudo contra Kakashi. Número 78. El chakra de Chizui era de color verde. Número 79. En tan solo 2 años de entrenamiento Tonelli alcanzó el nivel Hounin. Número 80. Saradauchi espiaba a Boruto como Hinata a Naruto posiblemente en el futuro se enamoren. Número 81. Sadara y Sasuke son los únicos Uchias vivos. Número 82. Rogle fue el primero en golpear a Gaara. Número 83. Danzo fue el primero en morir en la Cuarta Guerra Minha. Número 84. Onoki fue el sensei de Deidara. Número 85. Kakashi le tenía miedo a Orochimaru. Número 86. Kakashi en su adolescencia se enfrentó contra Orochimaru. Número 87. Kakashi tiene una máscara debajo de su máscara. Número 88. Kakashi crió a sus perros. Número 89. El brazo derecho de Danzo es el de Shin. Número 90. A Sakura le gustan los chicos con miradas afiladas. Número 91. Sakura es la más débil del equipo Kakashi. Número 92. Tsunade es la Kage que más resistió de los 5 Kages que pelearon contra Madara. Número 93. Sasuke tuvo un cambio drástico de elemento, usando antiguamente el elemento fuego como auxiliar y el elemento rayo como principal. Desde el que descubrió el manje Kyo Sharingan, este empezó a usar el elemento fuego como principal y el elemento rayo como auxiliar. Número 94. Sasuke es el único del equipo 7 que no tiene una frase característica. Naruto tiene la frase Datebayo y Sakura Shanaru. Número 95. Cuando Sasuke vio por primera vez el Sharingan de Kakashi ataque, pensó que era un sobreviviente del clan Uchiha. Número 96. Sasuke es la reencarnación del hijo mayor de Agoromo Otsutsuki. Indra Otsutsuki. Número 97. Sasuke comparte el tipo de sangre con su padre. Número 98. Sasuke tiene gran parecido a Izuna Uchiha. Número 99. Según el segundo databook, Itachi lo era todo para Sasuke. Número 100. En algún momento, Sakura dijo haber escuchado que a Sasuke le gustaban las chicas con el pelo largo. Bueno amigos eso es todo nos vemos hasta un próximo video.